Todo rato y su que se ha olvidado, no es abusivo, no entorno y rompido No es lo mismo para conmigo, no es trabajo de ti Ayudado para intentar, no es paraíso a mi hermano No es una bubana y sin un viejo animal, sin un viejo ambiente No es un viejo animal, sin un viejo animal, sin un viejo animal El papo y yo fue creciendo, probó su talento y se salió del rancho Su ranchito querido, de donde nacido, donde dio sus primeros pasos Trabajando a través de los años de suerte, cambiando esta casa de triunfo En el beso de abajo, pero contrabajo, y de su parecer, el orgullo Y a mí se le mira un enorme sorriso, y se da bueno el dujo Un lobo enredado, una rama enterada, y vistiendo codicia de las marcas ¡Suscríbete al canal!